Buenas y bienvenidos a nuestro canal. PICTEC ha traído muchas novedades este 2019. Entre ellas, nuevo medidor LED, la familia de multímetros Heavy Workforce Series y la nueva fuente de alimentación de 10 amperios. ¡Empezamos! Tras una larga batalla con la agencia de calidad y seguridad Intertech para sacar el comprobador LED, el P5002 por fin ve la luz después de más de un año desde su aviso de lanzamiento. Y es que hemos tenido que pasar por la Low Voltage Directive y la compatibilidad electromagnética. Se trata de un equipo que varía su voltaje gradualmente de 0 a 300 voltios DC entre sus conectores. Esto sirve principalmente para comprobar tanto paneles LED como tiras LED. El P5002 está diseñado para no dañar ningún componente. Este producto nace de una demanda en el sector de la reparación y el mantenimiento. La familia de multímetros Heavy Workforce Series no ha parado de crecer. Estos multímetros han sido diseñados para el trabajo en campo y traen prestaciones como baterías recargables de litio con hasta 8 horas de duración, iluminación LED y linterna, conexión Bluetooth en tiempo real, pantallas gráficas multilíneas y cámaras termográficas, en el caso de nuestra última incorporación a la familia, el P3450. Este multímetro True RMS no solo cuenta con las prestaciones que esperas de un multímetro de su categoría, sino que incorpora una cámara térmica de 80 x 80 píxeles que se puede analizar rápidamente gracias a su pantalla TFT de 2,8 pulgadas. Como novedad entre las cámaras térmicas de la marca, este modelo trae un software para el análisis termográfico de la captura, entre otras muchas funciones. Por último, si ya nuestro best seller, la fuente P6225A de 30 voltios 5 amperios, era todo un éxito por sus prestaciones y precio, desde que lanzamos su hermana mayor de 10 amperios por 99 euros, no hemos parado de recibir pedidos. Y es que estos modelos, aparte de incorporar un display de 4 dígitos, se pueden regular tanto el voltaje como el amperaje, presionando los potenciómetros hacia adentro, para cambiar el valor del peso del dígito. Es decir, que podemos subir el voltaje de 10 milivoltios en 10 o de 100 en 100. También se puede configurar todos los valores antes de darle salidas a través de su botón Output. Con estas prestaciones, más su protección contra sobretensión, cortocircuitos y sobretemperatura, la P6226 de 30 voltios 10 amperios, se convierte en una de las mejores calidad-precio de su segmento. Síguenos en nuestra cuenta de pictech barra baja es en Instagram. Gracias y hasta pronto.